Bueno, el PEU funciona en Adanil una vez por semana, los días viernes, así que por ahí hay gente que espera los viernes ansiosamente. Con mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Este es el décimo año que trabajamos con el grupo, tienen un lazo muy fuerte, tanto es así que hay personas que han transitado por otras instituciones y han hecho otros talleres y aún así quieren volver al taller nuestro. Para ellos es muy importante este lugar porque es un espacio de encuentro. Un espacio agradable donde se van a sentir como en casa, porque esa es la sensación que genera el grupo, de estar como en casa, de estar acompañado, de estar tranquilo. El ser feliz es lo más importante. En la amistad, no solamente de los chicos con discapacidad, sino de los mismos padres, de las mismas madres. De esto era lo que hablaba yo. Esta es la felicidad que provoca el grupo con risas, juegos, con su manera de compartir. Cómo me siento yo, yo me siento orgullosa. Y siempre también estoy, estoy igual que ellos, esperando que llegue el viernes para venir a Danilo. Saludos, Yupa.